Continuando ahora en la segunda parte de los procedimientos operativos normatizados, vale aclarar también que para realizar actividades fuera de la sede de trabajo, es importante contextualizar su comportamiento según el sitio, el momento y las personas con quien se encuentra. Desde luego, abstenerse de conversar sobre aspectos políticos, religiosos o deportivos con personas de bajo nivel de confianza o desconocidos. Recuerden que Colombia es uno de los países con mayor índice de polarización, por lo tanto hay personas que son demasiado sensibles a este tipo de temáticas. Mantener bajo perfil desde la autoprotección, importante bajar la ostentosidad, no es pasar necesariamente inadvertidos, usted seguramente está plenamente identificado en el sitio, uniformado, etc. De hecho, lo que requiere el bajo perfil es que usted afine la manera como trata a las demás personas. Recuerde el concepto que ya habíamos tratado en el anterior video sobre el SEDA, concilie, empatice, dialoga y asuma. Este bajo perfil implica entonces que usted, aún siendo visible, entre comillas, no llame la atención a los intereses del delincuente. También atender de manera oportuna y efectiva los casos críticos, esas personas que se exaltan emocional, verbal o físicamente, sin excluir a nadie que esté en el entorno y, por supuesto, ofreciendo información que sea oportuna, clara, precisa, conciliadora. Cumplir los horarios de actividades y respetar siempre los espacios que se le asignen. Además, abstenerse de consumir bebidas embragantes o sustancias psicoactivas. Por supuesto que eso es un tema no solo que raya con el orden público, sino también con la salud. Esto es muy importante. Considerar los mensajes que la población y usuarios eventualmente puedan emitirle para prevenirlos sobre sitios o momentos peligrosos. A ese tipo de mensajes hágale caso. Tener en cuenta las recomendaciones emitidas por miembros de la fuerza pública, alcaldías, autoridades municipales, etc. Así también como acatar las advertencias o las amenazas que provengan de algún agente o actor delincuencial. Deben mantener sus equipos de comunicación en perfecto estado de funcionamiento para satisfacerla. Además, si eso no es posible, entonces tener cerca a la vista o tener conocimiento en donde se encuentra algún sitio desde donde usted pueda hacer alguna llamada telefónica y alertar a su jefe inmediato sobre lo que está pasando. Ser conscientemente observador. Por si puede detectar situaciones anómalas en la zona o en el sitio de trabajo que puedan generar riesgo a su integridad personal. Ser conscientemente observador es detallar lo que pasa en su entorno, acordarse de hacerlo, volverlo racional. Eso permite que usted tenga conciencia situacional y avive la percepción ante cualquier peligro. También hay que considerar que como parte de los accesorios de identificación para indicar neutralidad en el conflicto debe llevar prendas de color blanco que debe exponer en momentos de peligro. El chaleco y el carnet portados correctamente también permiten su clara distinción. Deben prever el tipo de vestimenta y calzado de acuerdo al terreno y a la misión que se va a desarrollar. Hago un paréntesis en este sentido. Ninguna prenda se debe parecer o el calzado a aquellas que utilicen las Fuerzas Armadas. Hoy en el comercio venden prendas y calzado parecido que a la vista podría confundirse. No lo vayan a hacer por seguridad precisamente. Deben portar el equipo de supervivencia y de primeros auxilios básicos. Y recuerden que actividades, cualquier actividad que se realice debe prever que ese equipo sea portado y que la persona que lo porte sepa de primeros auxilios. Recuerden que las actitudes temerarias pueden potencializar la posibilidad de ser víctima de cualquier delito. Por eso hay que ser prudente. Gracias. Gracias. Gracias.